¿Qué tal amigos? Buenas noches, ya vine a la búsqueda, vamos a darle de noche un ratito para calar la nueva lámpara amigos, ahora sí, a ver qué me dicen, a ver cómo queda, vamos para allá. Amigos, ya llegué a la búsqueda, se los dije, lo prometido es deuda, yo sé que tengo que recuperar el tiempo, así que vamos a darle mi gente, vamos a darle y lo que se junte ahorita, vamos a seguirle hasta parar y seguimos temprano para que el video salga bonito. Así que un refri, mira que sí sirve mi gente, la verdad, oh es congelador amigos y la llave, oh es posible que, es posible que no me dejó la llave, pero puede servir y se abre, vamos a verle, ¿le prendemos la luz o qué? ¿le prendemos la luz? A ver chucho, no chucho, ya no queremos videos de noche porque no se mira bien, ah sí, ah pues ahora compro una lamparona y a ver qué me van a decir ahora, a ver vamos a verla. No, pues, la lámpara, no sé, no se hace la diferencia ahorita porque, no hay diferencia ahorita porque yo diga, todavía se mira poquito, pero mírenla, ya quiere trabajar, eh, podemos bajarla anaranjado, vean cómo hace y luego podemos ponerla en fuerte, así que va para arriba el refri amigos. Bueno amigos, le quité el té y se abrió, no lo laqueó, es posible que, puede ser que sirva, eh, pero algo como que le quisieron hacer mantenimiento allá, le abrieron, le dijeron, la compostura le sale en mil, dijo no, mejor no, así pasa aquí, esta es la historia. Ahí está desbaratado atrás, no lo quiso componer, no lo quiso componer, así que, pues me lo voy a llevar así, si alguien me lo quiere comprar así unos 20, 30, pues ya es algo, ¿verdad? Listo amigos, dos cositas, a ver la luz, a ver la luz, ahí va, eh, ya se empieza a ver mi gente, ya se empieza a ver la lucecita, miren, ahí va. Bueno amigos, ahí se empieza a ver la luz, a ver, ¿qué me dicen ahora sí? Díganme algo. No, chucho, es que ahora se mira de más, chucho, ahora lastima los ojos, me van a decir, ¿verdad? Bueno, este ya está muy pesado, ya le he cortado unos cables, ahí está, miren, cortados los hilos, y este carrito, ¿qué me dice? ¿Está quemado o no? Está roto, sí, está quemado y se puede dañar un niño. ¿Qué me dicen ahora sí, señores? ¿Vamos a calarlo? Ahí va, eh, miren. Vamos a ponerlo en rojo, a rojo, oh, cuidado, miren. Ah, no, chucho, que pone en rojo, ¿o qué? Bueno, mejor blanco, ahí está, ¿qué me ven? Bueno. Bueno amigos, ya llegamos, aquí estoy, miren, otra vez llegué con una lucesota, eh, ahora sí cómo se mira, díganmelo. Ahí está mi gente, ahora sí se mira mejor, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, aquí hay una pesa, aquí hay una pesa más o menos, muy buena, muy buena, vamos a ver esa que me la voy a llevar, está completa, miren. Ok, eso también me puede servir. Ahora vengo acá, una bolsita que mire, mire una bolsita que puede tener algo, bueno. Vamos a ver qué tiene, ¿sale? Ajá, sí, 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 un osito. Bueno, todo. Ah, tiene unas, una camiseta allá adentro, bueno. Creo que es todo, amigos, a ver. Creo que es todo, ¿qué es esto? Ah, ok. Bueno, creo que ya es todo, ¿no? Mucho de Christmas, ay, na, 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 creo que no. Bueno, sigo buscando, amigos. Le andamos aquí de nochecita, vamos a ver un buen rato, eh, un buen ratito. Bueno, amigos, vamos a ver el footroom, mi gente. Vamos a ver este footroom. Miren, se mira más o menos, ¿no? Ahí está, mira la lamparona. Se mira rojo, ahí la vamos a levantar, ahí está. Así que digamos, ay, qué chucho, qué guau, eh. Se ve increíble, chucho. Pero está bien bonito. Lo voy a subir, otra se los enseño arriba de la... Bueno, amigos, sillita, sillita, mi gente, sillita. Es una como para empujarse, ¿no? Para señores ya de edad. Y la sillita que está allá, esto me va a servir. No sé si para el fierro viejo, no sé, pero me puede servir. Normalmente están rotas, pero están pesadas. Y esta también está buena. Las dos llantas y pues para arriba, amigos. Amigos, silla de youtuber que se mira que está quebradita. Hay un pino, pinito, pinito. Oigan, díganme cómo se mira. Si les gusta, ¿cómo está? Ahí están las casonas, miren las casonas. Ahí está la trocona. Y acá está la trailona. Y la sillona como que se rompió de aquí. Como que el muchacho se aventó y dijo, ya se quebró. Yo me la llevo. Si no la puedo componer, para el fierro viejo. Chacharitas, otras chacharitas acá, amigos. Miren este mueble. Espérenme. Este mueble está... Le faltan cajoncitos. Uno, dos, tres, cuatro cajones. Le faltan. Es como tipo vinera. Oigan. Y estos vidrios tan bonitos que... Ah, los vidrios, mi gente. Pero sí le faltan ahí cosas. Ese es un perrito. Pues me llevo los vidrios, amigos. Los pueden servir estos vidrios. Y ese mueble está incompleto. Estos son cuatro vidrios muy bonitos. Así que me los llevo. Aquí miré algo, amigos. Pero los perritos. A ver. No me vayan a comer los perritos. Aquí miré algo. Un lavabo, un lavabo. Aparte del sillón que está aquí roto. Miré un lavabo. Su llave, ¿cómo está? Ay, allá. Ya no sirve la llave, mi gente. Tiene que cambiar la llave. Y me dijeron que si no tiene la llave, pues no. Fíjense, ¿eh? Quieren lavabo, pero con llave, amigos. ¿Cómo ven? Amigos, a ver si no me sale aquí la llorona, mi gente. Ay, allá. Viro a alguien arriba. Vámonos mejor. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Qué tenemos? Zapatitos, zapatitos. Chucho, zapatitos. Oh, miren, 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 miren. Miren esto. Esto se prende la luz. Yo creo que esto se prende. Sí, esa es la piedra. La piedra man. Y el cactus se rompió, amigos. Como los que me encontré, pero en grande. No sé si vieron el video. Muy bonito el video. ¿Me lo llevo? ¿Me lo llevo? ¿Me lo llevo la mala pura piedra? Ando con un guante, ¿eh? Miren el cactus. Me lo voy a llevar la pura esta. Algo hay aquí adentro, amigos. Algo hay. Pero esta bolsa tiene seis horitas. Déjenme ver qué tiene esta bolsa, ¿eh? Espérenme, espérenme. Yo me asomo ahorita con calma, ¿ok? No vaya a salir un tibre aquí. Qué obole, chucho. Órale, me lo llevo. Una cafetera y unos carritos. Vamos. Sí, amigos. Se ven de noche, mi gente, pero apenas son las seis de la tarde. Tranquilos todos. No pasa nada. Todos tranquilos. Todos, todos. Con calmita, chucho. Son las seis de la tarde. Seis y media son. Tenemos chance. Tenemos chance de darle un rato más. Vamos a llevarnos esto. ¿Y este tenis a ratos? Fíjense que no están rotos, mi gente. Miren. ¿Sólo están? ¿No están sucios? ¿O qué tiene algo? No me espantes. No están rotos, mi gente. Miren. Ah, poco. Sí, vamos a echarlo también esto. ¿Cómo ven? Lamparona. Me ando bien contento con esta lamparona, amigo. Tuve que venir un rato de noche, mi gente. Porque, pues ya hay que buscarle cómo hacerle para trabajar y sacar para el video, mi gente. Porque entonces tenemos que chambearle fuerte porque la competencia está fuerte. Así que, miren. Muchos han de decir, Chucho, ya no. Ah, qué óvole, qué óvole, qué óvole. Tuencito, limpiecito. Miren. Wow. Y su foncito arriba. Bueno, vamos a rato con calmita esto, eh. Sin hacer rito, Chucho. Ah, con calmita, Chucho. Y te acomodas bien, ¿sale? Nos vemos ahorita. ¿Y se va, mi gente? El foncito delgado es un foncito. Y vamos a componer aquí. Cargué esta caja. ¿Y por qué sentí pesado? Pues tiene algo adentro, amigos. Lo terminamos con esto, ¿ok? Dos pilas, ¿ok? ¿Pero por qué está pesado? ¡Oh, los viejitos! ¡Ay! ¡Ay, los viejitos! ¿Dónde marca, viejitos? Es más, para allá arriba. Pues estos prácticamente ni los vendo, amigos. Yo los vendo con... Vendo las cosas más... Más pesaditas. Los muebles y todo eso. Por eso lo damos. Amigos, Televisión Zona. ¡Oh, está Televisión Zona! ¿Y qué calzones? ¡Ay, calcetines muy bonitos! Pero... ¡Oh! Fíjense, espérenme. ¡Qué óvole, Chucho! ¡Qué óvole! Eso, Chucho. Hay que apurarnos, mi gente. Porque... Aquí hay pilón. Televisión Zona y seguro prende. Miren. ¡Qué óvole! Amigos. Chucho Norturno. Va a ser ahora sí, amigos. Chucho Norturno. Ya que si queremos ganar, hay que hacer Norturnos, mi gente. Norturnos y Chucho Mayanero. Así que va a ser así, amigos. Un DVD completito. Ya no se usa. Pero miren. Está nuevecito en caja. Créanmelo. Yo no digo mentiras cuando digo lo que puedo saber. Miren. ¡Qué óvole! Chucho Norturno, mi gente. Un saludo para todos los que están viendo el video. Un saludote. Y aquí hay algo bueno. Estamos estrenando cámara y lucecita. ¡Ay, Chucho! Para los pelos. Órale, pues. Una aspiradora para la troca. Y dos Televisión Zonas muy bonitas que si quieren saber el precio, nomás normalmente me dan como $30 dólares si no son Smart. Dan como $25. $25 y $25. $20 dólares. Nomás para los que quieran saber. Bueno. Voy a irme para adelante. Bueno, amigos. Como pueden ver. Bueno. Ahí no pueden ver porque no tengo la luz prendida. Pero ahí ya pueden ver. Se hizo la luz. Le puedo cambiar rojo si quieren. ¡Oh, miren! Rojo. Ahí está. Bueno. Como les estaba diciendo, mi gente. Me tuve que mover. Tuve que moverme. Está roto. Va a ser noches. Vamos a completar los videos. Y nada más que amanezca. Le seguimos la búsqueda. Así que así va a ser, mi gente. Todo depende. Este ya está roto. Allá está roto en esquina. Allá está rajadito. Pero me sirve para chacharitas, creo. Está muy rajado. Miren. Está muy cortado. Como les digo, la bezel también se va. No está llena de pelos. Está empaquetado el cable. Miren. Miren su cable. Selladito. Bueno, amigos. Seis cositas. Vamos a hacerle así. Si vemos que el video sale largo de noche, lo subimos a solo. Si vemos que sale muy cortito, lo completamos con el video tempranito. Miren. Bueno, como pueden ver, aquí hay unos 50 dolaritos ganados. ¿Verdad que sí? ¿Lo vieron? Vámonos. Bueno, si usted... Yo digo que las tele están bien en 25. Yo así las doy. Si ustedes me dicen que están más caras, pues vemos si le subimos de precio. ¿Cómo ven? Vamos. Amigos, ahora bicicletona en el asiento. ¿Qué le pasó, mi gente? ¿Pero qué le pasó a este asiento? Está tenebroso, ¿verdad? Pero bueno, la bicicletona está increíble, la verdad. Está el color increíble. A pesar que... Y vamos a ver el sabor. ¿Qué dicen el sabor? Oh, qué chulada el sabor, ¿eh? Vamos a ver qué dicen. Lo usaron poco y dejaron que se pudiera de adentro. Se pudiera, o sea, echar a perder el fierrito. Se echó a perder todo lo de adentro, amigos. Las varillas de arriba están aguantables, pero ya se echó a perder lo de adentro. Bueno, si tú chicas, ¿por qué no te consigues lo de en medio? Es que ya no hay de estos. Hay muy poquitos de estos, amigos. Bueno, la bicicletona está increíble, miren. Esta bicicletona está increíble. Vamos a subirla. Oh, ropita, mi gente. Ropita. Vamos a ver la ropita acá ahorita. Van a ver ahorita. Miren. Déjenme ver la lámpara. ¿Qué estoy haciendo? Se baja. ¿A qué? ¿Para acá arriba? ¿O qué? ¡Solal! Miren nomás esta. Tiene poquito pelo. Está nuevecita. Es de marca más o menos. Ah, cambió, amigos. Puede ser que esté fallando. O compró la misma marca. Creo que compró la misma marca, mi gente. O la misma. Sí, King War. Ok, esta es otra. Pero creo que sí sirve. Cuidado que me la llevo, que tiene el cable bien bonito amarradito. Y espérense tantito. Vean nomás lo que les voy a enseñar ahorita, ¿eh? Ojo. Ojo aquí. Vean su graciosada de esta gente. Quiero que vean esta graciosada de esta gente. Miren. Miren esto, señores. Miren esto. Miren su graciosada. Miren, ropa bien bonita, miren. Ropa bien bonita. Aquí hay como una bolsa de mujer. Le alcanzo a ver el plástico. Vean acaso graciosada. Es que no puedo decir otra cosa, amigos. Estoy muy menudo cuando veo esto. De veras que... Si se ve enseguida. Amigos. Todo esto es ropa, miren. Se ve enseguida. Qué ropa. ¿Para qué la vas a romper si no te va yo? Miren, 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 miren. Miren. Miren el gracioso lo que hicieron. Wow. Tengo que decirlo esto porque esta camisa hasta me gustó para mí, miren. Está llena de pelitos. No se han venido a llevar por eso. Está llena de pelitos. Pero vean lo que tengo que estar haciendo yo. Salvando. Es lo bueno que salvamos. La licuadora, amigos. Ahí está una licuadora. Y ahí está el vaso, miren. Para que se les quite. Miren. Qué hermosa licuadora. Esta es de las buenas. Para licuar lo que sea, miren. Estas son las poderosas. Oster. Y es la Oster. Bueno, no sabemos si sirva, ¿no? Pero es la Oster, miren. Miren. Miren lo que no se llevan, mi gente. Hombre, es una pena que vengan a romper, amigos. Como quisiera encontrarlo. Toallas. Miren qué bonitas. Para echar mantenimiento, mecánica, mi gente. Miren. Yo quedando abajo mucho de la troca. Cambio aceite y todo. Déjenme ver estos cuadros. Se ven bonitos, eh. Hasta los cuadros me llevo. Miren, espérenme. Esto se los enseño ahorita en otro viajecito. Pregúntale. Amigo, ya saqué de aquella caja. Sacamos el tostador. Y estos tratecitos. Esto es de porcelana, no sé. Miren. Y saqué estas dos. Y la flecha estaba aquí atrás. Ahí están los cuadros. Bueno. Va para arriba todo rapidito. No me puedo demorar, ¿ok? Va para arriba. Amigos. Ah. Algo huele por aquí raro, amigos. Y creo que es el sillón, mi gente. Oh, my God. Huele a como humedad. Como que se mojó todo. Oigan. Miren, espérenme. Pero la silla pasa. Ok, la silla pasa. Es una. Y la otra no está la patita. Pero, oh, tampoco. Miren. Las dos patas se rompieron. Y la bench también está rota. Con razón nadie se la quiere llevar, amigos. Pues, lógico. Ah, todo está roto. Vean esto. No, todo está despedazado, mi gente. Ay, no. Bueno, vamos para acá. No grito porque ya saben, eh. Son las siete y media de la noche. ¿Te hará bueno? No, tampoco pasa. Está quemado de acá arriba. Y, pues, seguimos, mi gente. Se miraba bueno todo esto, eh. Los cojines huelen, pero, uff. Y el sillón ni se diga. Mire, amigos. Y ahí hay un colchón, pero está roto. Otra televisión zona. Que se ve que cambiaron tele. Miren nada más. Y, Chucho, aquí está para salvarlas. Aunque no me dejen el cable. Yo tengo cables. Bueno, hay que ver si está rota. ¿Verdad? También. Sí, cierto, Chucho. ¿Cómo? Ahí nos vemos. Bueno, amigos. Ahí les quería preguntar que cómo ven el video. ¿Cómo va? Dígamelo ahí. Miren. ¿Cómo ven? Aparte de que están pensando que me va a salir la llorona. Pues, lógico. Yo creo que sí. Actual. Sentí que alguien estaba detrás de mí viéndome. Miren. No, ya está roto. Ni lo vemos. Ni lo vemos. Bueno. Me voy a llevar esta plasma, amigos. Esta plasma que sí se ve que es mar. No, no es. No, es es mar. Bueno. Vamos para arriba. Nos ha rota. Come dorsazo. Y ya también nos sirve. Miren. No, ya. Bien mojado, amigos. Se rotan las sillas. Tostadas las sillas, mi gente. Empapadas. ¿Cuántos días tendrá ahí, amigos? Neverita, amigos. Neverita. Y la silla también, ¿no? Sí, sí, sí. La neverita está rota, pero sirve de dentro. Sí sirve, mi gente. Me la voy a llevar. Tiene llantita. Tiene todo. Está, amigos. Neverita. Y vamos por la silla ahora. Porque la silla sí la quiero. Se mira muy buena, ¿eh? La silla también. Con sillita de bebé. Pero yo pienso que le daban la comida acá afuera. Porque todo está la comida acá afuera, amigos. Wow. Silla de bebé ya rota. No, ya no tiene las cuerdas. Acá están las cuerdas. Pero es de madera. Y no se puede desbaratar, amigos. La sillita de bebé. Esta guanga. Ya no pasa. Pero espérenme. Espérenme, chucho. Chucho. ¿Qué es esto? Sabanitas. Toallas. Y un juguete. Oh, las toallas ya saben que me las llevo. Hay que limpiar. Miren. Nuevecitas están. Y la cajita esta puede tener algo. Esta ya está toda guanguita, amigos. Cuidado con esta, eh. Uh, dice glass, amigos. Dice glass. Sí, está roto. Bueno. Nos llevamos las toallitas, aunque sea. ¿Sale? Vamos. Una andadera, amigos. Le faltan unas piezas acá arriba. Pero yo se las consigo. Miren. Ahí en lo blanco lleva unas piezas. Está muy buena. Tiene sus cuatro llantas. Sí. Las cuatro llantonas, amigos. Va para arriba. Oye, gente. Ya casi me voy, amigos. Nos estamos yendo. Y le vamos a dar tempranito a las cinco y media de la mañana. Así que creo que vamos a terminar bonito este video. Y mañana va a haber otro video por lo que estoy. Amigos. Como ustedes saben. Han decidido. Chucho no descansa. Chucho trabaja anoche. Tengo que venir a darle, mi gente, para recuperarlo del restaurante. Las redes sociales, como les digo, no les había platicado. Pero los pagos son diferentes. No creen que tenemos un saldo neto. Un sueldo que nos paguen neto. De repente te pagan un poquito más. Y de repente ellos bajan a la hora que ellos quieren. Y pues tengo que trabajarle, mi gente. Porque este mes bajó mucho. Nos bajaron el pago. Ganamos muy poquito. Así que tengo que dar videos de noche. Hay que echarle un poquito de videos de noche. Y aparte así ya ganamos también. Cositas que, pues que... Ya nos estábamos encontrando, amigos. Ya nos estábamos encontrando porque... Porque, pues... Nos estaban ganando casi todo. Entonces ahorita, miren cómo cambió la cosa, mi gente. Ya cambió la cosa, miren. ¿Eh? ¿Cómo vamos? Cargaditos de cositas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Chucho Norturno se les va a poner bueno, amigos. Chucho Norturno viene con todo, amigos. Así que... ¿Qué más hay ahí? Bueno, unas sillitas que ya están rotas. Pero vamos a seguirle para adelante. Y ya me despido, ¿eh? Me despido, mi gente. Vamos a ver para acá. Bueno, mi gente. Ya me voy. Espero les haya gustado el videíto. Nos vemos al ratito. Al ratito con otro videíto. Ya saben. Nos vemos en los comentarios. Y díganme qué les pareció. Si les gustó el videíto. Estuvo muy bonito. Se vio clarito, ¿verdad? Más o menos se vio clarito. O si se vio bien. Nos vemos al ratito con otro videazo. No se te olvide. Al ratito. Otro videazo. ¿En serio, Chucho? Sí. Otro. Domingo doble. Domingo doble. Gracias por ver el video.